Esto es Seguí la Moda y hoy les cuento la historia de mi pelo. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Betsy para las que no me conocen y hoy vamos a hablar de la historia de mi pelo. Resulta que cuando nací en 1985 era colorada. La abuela de mi mamá era pelirroja y un poco mi abuela materna, un poquito. Y de parte de mi abuela paterna también eran de pelo muy rubio y muy claro. Así que eso derivó en que yo fuera colorada cuando nací. Cuando me robaron después el pelo me salió súper, súper blanco. No volví a ser colorada nunca más, excepto alguna vez que otra vez que se equivocan en la peluquería. Me ha pasado muy seguido. Pero bueno, les quería contar un poquito de mi historia. Siempre me preguntan qué me hago en el pelo, cómo me pido el pelo. Así que preparé un extenso video. Pero creo que les puede servir un poco, bueno, les voy a contar mi historia de cómo llego a tener el pelo así. Hoy me corté el pelo hace unas horas. Cuando era adolescente era un poquito rebelde. Mi mamá no me dejó hacerme nada en el pelo hasta después de los 15. Porque quería que mi adolescencia de 15 tuviera mi pelo natural. Cosas de las madres. Tenía el pelo súper rubio en ese momento, tenía 15 años. Y después, en ese invierno del año 2000, un día llega mi mamá a mi casa y me encuentra en el baño con uno de esos productos. En ese momento no sé cómo se llamaría el producto, pero esas tinturas, que no son tinturas permanentes, sino que es como una de esas tinturas lavables, tiniéndome de morocha. Sí, era un poquito rebelde en mis años adolescentes. Y nada, parecí morocha. Me teñí, en ese momento me compré el color chocolate. Fue como mi primer gran cambio. Después de eso, creo que un año después, estaba aproximadamente un cuarto año de colegio y me teñí de un negro que decía negro azulado, que me agarró cualquier cosa. No me agarró nunca negro azulado, pero me agarró como un morocho bastante oscuro. Y bueno, después de eso, tuve el pelo así como que lo fui dejando lavar. En el año 2005 me corté el pelo súper cortito, me agarró así como un rayo y cuando corté con un novio en ese momento, me corté el pelo más corto que ahora, era como súper corto. Cada tanto dejaba que me crecieran las raíces y volver a ser rubio un poco más oscuro, que si vieron algunos de mis primeros videos, ahí está. Hace unos años fuimos con Lulú a rojo y nos hicimos el color fantasía. Yo me hice un fucsia en las puntas hacia abajo, me hice un fucsia, me hice un desgaste y me hice un fucsia. Y desde ese entonces voy cada tanto a rojo a hacerme como algunos reflejitos rubios. La última vez que fui, me hicieron, no me hicieron los que son con gorra, sino los que te ponen un papelito y te pintan honestamente, no sé muy bien cómo se llama. Bueno, mi colorista, que es el que me hizo el pelo ahora, es Ezequiel de rojo. Ahora rojo está solamente en caballito, así que lo pueden encontrar ahí si les interesa. Bueno, él también me hizo este corte. Y es quien, bueno, me hace siempre el pelo y es un genio, así que si me estás mirando a Ezequiel, un saludito. Muchas gracias por siempre cuidarme en la peluquería. Y les voy a contar qué cosas uso para cuidarme el pelo. Pero tengo una tendencia a engrasar el pelo, me lo tengo que lavar todos los días, si no, mi pelo es un asco. Y mi shampoo favorito es este, el Tea Tree Oil Shampoo de Kiehl's, que está llegando a sus últimas. Lo probé una vez en un viaje y honestamente cada vez que puedo me compro el de medio litro porque es excelente, usas muy poquito, no hace nada de espuma, así que si en algún momento lo llegan a probar, una vez que no les está funcionando, no hace nada de espuma. Y la verdad que es lo que hace que mi pelo dure por más tiempo como limpio. En el caso que no durara por tanto tiempo limpio, uso este shampoo seco de Cloran. A veces pasa que por ahí me duché por la noche porque me levanto súper temprano el otro día y no quiero lavarme el pelo, entonces por ahí por la mañana o a mi mañana necesito como ponerme un shampoo. Y bueno, este de Cloran me lo compré ahora en París, tenía otro de Cloran que es shampoo seco, pero este me lo compré porque es especial para cabellos grasos y está buenísimo porque absorbe como el exceso de sebo del pelo. Que cuando tenía el velo fucsia lo suspendí, suspendí el uso de este shampoo Tea Tree y usé este que es el Amino Acid. El Amino Acid también es de Kiehl's, es un shampoo que es para todo tipo de cabellos que tiene aceite de coco. Huele increíble, pero mal. Y junto con este Amino Acid viene el acondicionador que llegó a su final ayer. Le queda como el último poquito que quizás puedo terminar de vaciar. Pero bueno, tiene aceite, como les dije, de coco y de jojoba. Y lo bueno que tiene esta combinación es que nunca me engrasó el pelo de todo el tiempo que lo usé. Y como verán lo usé bastante, este ya también está terminándose. Voy a tener que ir a comprar más. Otras cosas que probé para mi pelo es este Kerium Shampoo, dice shampoo gel fisiológico, suavidad extrema. La verdad que me gusta mucho, es súper suave y obviamente es hipoalagénico, es de la Roche-Posay. No tiene siliconas ni parabenos. Deja el pelo suave, no tiene fragancia nada, porque generalmente estos productos hipoalagénicos no tienen fragancia nada. Es un shampoo que está bueno, que no me irrita el pelo para nada. Por ejemplo, cuando voy a la peluquería y te ponen un montón de productos para coloración y para tratamiento. Yo trato de ese día no lavarme el pelo, porque no quiero seguir agregándole cosas al pelo. Y al día siguiente sí, me lo tengo que lavar porque ya queda como súper pesado. Y no uso ningún shampoo que sea agresivo. Y trato de usar generalmente estos productos que son hipoalagénicos para que mi cuero cabelludo, que obviamente es parte de nuestra piel, se mantenga lo más sana posible. Dentro de la línea de shampoos que me sorprendieron, voy a decir que a diario, ahora que estoy llegando al final de mi shampoo de Kiehl's, estoy usando esta combinación. Este es el que realizo del Whip. Me lo mandaron hace un tiempo y lo tenía como en una de esas cajas con la mudanza. Ahora estoy usando este para cabellos naturalmente lacio. Y lo estoy combinando con este, que es un tratamiento instantáneo. Que dice transformación inmediata, alisado impecable, fibra a fibra, acción antifreeze. Bueno, este es para alisado con calor, se enjuaga. Después de usarlo lo enjuagás como un acondicionador común. Lo dejas unos minutitos como para que haga efecto y luego lo puedes enjuagar. Otras cosas que uso en mi pelo es este acondicionador de Kiehl's, que es el Sunflower Color Preserving. Es de aceite de girasol, tiene vitamina B3, B5 y B6 y no tiene silicona tampoco ni parabenos. Este simplemente es un acondicionador común, lo usan después de lavarse del pelo con shampoo. Se lo dejan unos minutitos y luego lo pueden enjuagar tranquilamente. Cuando me hice el rosa, era diciembre y quería como que el color se mantuviera por más tiempo. Así que me compré este protector solar para el pelo. Este es un tratamiento en aceite que te pones en spray, lo pones en el pelo. A parte huele increíble y huele obviamente a verano. Te tiras el spray, en el cuero cabelludo y en las puntas y te protege del daño del sol. Otro producto de Kiehl's, que es más, hay un haul que hice cuando me compré todos estos productos de Kiehl's, que fue cuando me hice la corrección del pelo. Y este es un aceite en crema que es de palta si no me equivoco. De aceite, sí, aceite de oliva y palta. Es lo más. Lo estaba usando una vez cada 15 días. A veces por ahí una vez por semana con el pelo mojado ni bien salía de la ducha. Después de ponerme shampoo sin usar acondicionador, me ponía desde acá como la colita hacia abajo. Todo esto y no se enjuaga. Primero que te deja un olor divino, un perfume divino en el pelo todo el día. Y segundo, que te protege tu pelo del daño y además te ayuda a recuperarlo si, por ejemplo, tenés el pelo muy dañado. Puede ser por tratamientos, por el mar, por el sol, lo que fuere. Otras joyitas que estoy usando para mi pelo son estos dos tubitos mágicos de BKD. No sé si conocen la marca BKD, pero bueno, la verdad que se llama Black Diamond. Estos son dos serums, uno era y el otro todavía sigue siendo. Serum, este es de caviar y aceite de argán. Huele increíble. Y este era caviar con semillas de lino. Bueno, estos productos se usan después de la ducha. Los usas igual que los aceites para peinar o los gel para peinar. Pones un poquitito de producto, tiene como una aplicadora así, lo pones sobre tu mano. Yo lo que suelo hacer siempre con estos aceites y los que les voy a mostrar a continuación es frotarme bien las manos. Y lo uso siempre sobre el pelo mojado porque si lo uso sobre el pelo seco se me suele engrasar más durante el día. Pero bueno, me afroto mucho las manos para generar un poquito de calor. Y sobre el pelo mojado hago como un movimiento así, trato de ubicarlo en todo el pelo. Bueno, ahora está súper corto, pero trato de ubicarlo en todo el pelo. Y lo dejo secar. Ahora uso y sigo usando. Este, que es el óleo extraordinario de Elvib. Y este otro es el aceite de Matrix Exquisite Oil, que se usa del mismo modo. Tiene también, este dice que lo podés usar antes de lavarte, bueno, este también, antes de lavarte el pelo. Pero, digamos, antes de meterte la ducha, le lo pones. Lo podés usar, como les dije yo, después de la ducha con el pelo mojado. Lo podés usar con el pelo seco para ayudarte a peinar. Y acá, este dice que lo podés dejar durante toda la noche con un tratamiento prolongado. Pero este me gusta mucho, me lo pusieron en rojo. De hecho, una de las veces que fui y decidí comprármelo porque me gustó. Tienen rico perfume, pero no es invasivo. Otros dos productos que compré en mis distintos viajes son estos de Bumble and Bumble. Son dos. Uno es el Surf Spray. Este es un spray que te deja el pelo de verano. Se va el pelo mojado. Cuando salgo de la ducha, me tiro el spray y me paso el secador. Y eso hace que mi pelo tenga un poco de textura. Como verán, este es mi pelo. Yo me puedo hacer así. Mi pelo huele a su lugar. Pero con este he logrado hacer cosas geniales y muy divertidas. Y que mi pelo quede como con más textura. Y el otro es este, que es el Blow Dry. En realidad es para alisar el pelo. Cuando yo me lo pongo, tiene como una rosquita así. Sale un producto por acá. Es una crema. De vuelta la froto a mis manos. Le aplico sobre todo el pelo. Me seco el pelo. Y me deja como el pelo con una linda textura. No es la misma que esta. Que es genial, ¿no? Es como un poco más suave, pero queda como que fuiste a la peluquería. Estoy usando esta mousse. Que se llama Salor. Es de la marca Opción. Yo no sé si la conocen. La verdad que yo no tenía ni idea que existía. La compré en las margaritas. Es una mousse, literal. Si vieron, creo que un video mío de Get Ready With Me la uso. Apretan acá y sale toda una mousse para arriba. Yo lo que hago básicamente es aplicarme la mousse en el pelo. Y dejarla unos segunditos para que se absorba y no esté mojado. Y luego si quiero hacerme con la buclera o con la planchita algunos buclecitos. Lo hago y básicamente lo que hace es que dure por más tiempo. Después de eso me pongo dos cosas. Una es estos que son los Wild Stylizers de L'Oreal Profesional. Es un spray. Este es el Crepage de Gignon. Te lo aplicás en el cuero cabelludo. No en el pelo, sino en el cuero cabelludo. Y haces como este movimiento. Y lo que hace es como darle un poquito más de volumen. Y luego termino todo fijando con esto. Este es el BO5 Hairspray. ¿Quieren ver cómo lo hago? Pueden verlo en mi video de Get Ready With Me. Del año pasado de los Martín Fierro. Con todos estos productos es lo que hago para cuidar mi pelo. Algunas otras veces pruebo un montón de cosas. Porque obviamente me llega bastante para probar. Ustedes saben y se los comento siempre en el vlog. Pero básicamente estos son como los que más me gustan. Y los que más uso a diario. Ahora que tengo este corte de pelo la verdad que no sé muy bien. ¿Qué voy a hacer? Pero me pueden ver por Snapchat y les voy a estar contando. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi pelo? Pero bueno, básicamente este es mi video con todo sobre mi pelo. Si tienen alguna pregunta. Si hay algo que les gustaría saber. No olviden dejármelo acá abajo en los comentarios. Y voy a tratar de respondérselos lo más pronto posible. Si llegaron al final de este video. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y les haya servido. Y hayan aprendido algo. No olviden dejarme un me gusta si les gustó. Si es la primera vez que llegan a este canal. No olviden suscribirse. Así tienen todas las novedades. Pueden hacerlo con el botoncito que está aquí debajo. Y así reciben todos los viernes una actualización de un nuevo video en el canal de Segui la Moda. Para las demás. Nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias por quedarse. Besitos. Adiós.